María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa, coro. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. Abrió la puerta y puso el pestillo y se fue solita pa' Luquillo y me dejó. María Luisa, no seas mala, llévame contigo. María Luisa, que tú estás bien buena, bien buena, buena, vámonos solitos pa' Isabela. Abrió la puerta y puso el pestillo y se fue solita pa' Luquillo. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. María Luisa, dime qué pasó, qué pasó, me voy pa' la playa, boqueronga, polmurrum bombo. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. María Luisa, que María Luisa, sabe que estás buena, bien buena, buena, vámonos solitos, solos pa' Isabela. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. Dale mambo. María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa' la playa. Que te quiero ver sin falda y sin camisa y tú lo sabes. Llévame contigo pa' la playa. Llévame, llévame contigo pa' piñones, pa' Loisa. Llévame contigo pa' la playa. Que me gusta. Llévame contigo pa' la playa. Llévame contigo pa' la playa. Y nos vamos pa' la playa. Pa' la playa. Pa' la playa. Pa' la playa. Díselo, Yomar. Pa' la playa. Pa' la playa. Pa' la playa. Me encanta esta baila, me encanta. Díselo. María Luisa, y no seas mala, llévame contigo pa' la playa. Díselo. Llévame contigo pa' la playa. María Luisa, no seas mala. No seas mala. Llévame contigo. Playa.